Nos conocimos en Rosario, en un encuentro, el primero, de gay, lesbianas, travestis, transexuales, que despido más, por medio de amigos, en mayo del 2008, y el 8 de agosto del 2008, año kármico, o sea, donde se cambia el karma y demás, nos enamoramos, y hace 8 años que estamos casadas sin los papeles. Bien, o sea, conviviendo. Conviviendo. Perfecto. Me encantó. Fecha, lugar. Yo. Ah, bueno, para la causa. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, una semana antes está yo concedía un chat, obviamente, y después nos encontramos, salimos a tomar algo, y bueno, hace mucho frío, entonces nos agarramos de la mano, ponemos la mano arriba de una velita, y después dije, bueno, ahora tengo que ir a la piel. Y así va conmigo.